...de la novedad en el caso del niño Lorenzo. Bueno, la información que ha llegado a nuestra producción señala lo siguiente. Ustedes recuerdan que hace dos días hablamos de que Anacacho había tenido un encuentro, fuera casual o premeditado, con el licenciado Antonio Zagaldía en La Ceiba, una reportería muy conocida en la avenida Rumba en el Puerto Nuevo. Pues llega la información de que posterior a ese encuentro, supuestamente vieron a Anacacho en la guagua Lexus Gris, que le pertenece a su mamá, a don Yvette González en la urbanización donde vive el licenciado Zagaldía. Según esa información, pues uno podría pensar que una vez más, de una manera u otra, Zagaldía, si esto fue así, está asesorando o ayudando directa o indirectamente a Anacacho en todo este asunto que parece que a fin de cuentas se va a dilucidar. Y por otro lado también hay unas preguntas que nos estamos haciendo por otra información que llega a nuestra producción, en el caso de Nardi Colón, el que no asistió al interrogatorio o a la invitación para declarar que es la policía, si supuestamente es que él y sus abogados alegadamente están tramitando una orden en el tribunal para declarar, para ir y sentarse con la policía a ofrecer información que sea consiguiente allá en el 6 y se le vayamos. Pero esto también nos lleva a pensar que si eso fuera así, el próximo que debería ser lo mismo, o que probablemente va a ser lo mismo, sería Julián Barrero, el agente de ICE, el agente federal, porque son los que estuvieron esa noche allí, así que habría que preguntarle a la licenciada Mayra López Mulero si eso es correcto y si dan llamados. Julián. Sí, bueno, lo que yo estoy leyendo la nota es que dice que posiblemente a Nardi y a través de su abogado lo van a citar quizá a través del tribunal para que vaya a hablar. Bueno, por diferencia lógica de lo que dice Papo, si ya fue Genaro, están queriendo entrevistar a Nardi Colón. Obviamente, el próximo que viene es el agente de ICE, Julián Barrero, así que hay que estar pendiente a ver qué pasa, porque ciertamente el círculo se está cerrando. Esperemos que así sea. Bueno, en regreso de la pausa tenemos muchas cosas aquí en Dando Candela Saudí. ¿Qué nos cuenta? Señores, no se mueva de ahí porque el abogado de Jesús, Genaro Camacho, ¿sí? El abogado de Genaro Camacho habla con Dando Candela y sumamente interesante lo que tiene que decir de su descendido, Genarito. Así que no somos más bien. Dando Candela, y particularmente ese que acabas de mencionar, Andrea, el caso de Ana Cacho y el asesinato del niño Lorenzo. Jesús, Genaro Camacho, una de las personas que dicen que es sospechoso de cosas que pasaron esa noche allí. Tuvimos la oportunidad de hablar con el licenciado Negrón, abogado de Genaro. Ahí está. Tengo entendido que ustedes estuvieron sometiendo y el juez dictó no al lugar cuando ustedes piden las pruebas, los comprobantes de las llamadas telefónicas, a una compañía de telefonía celular. ¿Fue en un lugar? ¿Qué ustedes están haciendo al respecto? Estamos presentando la reconsideración. Hay que señalar que quien presenta este documento es el propio Genaro, en su inicio. En el día de hoy, él sigue como la parte que está solicitando, como la persona que está solicitando entonces la reconsideración. Él tenía unos asuntos en su trabajo que realizar y me pidió que si yo podía traer esto a Carolina y esa es la razón por la que estoy aquí. El propósito es cumplir con lo que el juez ha indicado en su resolución a los efectos de que no fue claro el propósito para el cual se solicitaba la orden. Hemos pedido que sean del 7 al 10 de marzo del 2010. Eso con el propósito de, desde nuestra investigación privada, estar tranquilos en que hay documentos que corroboran lo que este joven ha venido diciendo desde que lo entrevistaron. Me parece que fue el jueves siguiente a los hechos en el mes de marzo del 2010. ¿Se sostiene entonces de que él no estuvo en el momento, sin embargo, que sí compartió durante el día con la señora Ana Cacha? Pues la pregunta tiene dos partes, ¿verdad? La primera parte, definitivamente este joven nunca estuvo el día 8 de marzo ni el 9 de marzo en la casa a donde ocurren los hechos. Él sí compartió con esta dama en horas tempranas de la tarde-noche del día 8, que es lo que hemos explicado anteriormente ante el pueblo de Puerto Rico y es lo que Genaro siempre le ha dicho a la Fiscalía en las cuatro ocasiones que ha sido entrevistado tanto por la Policía de Puerto Rico como por el Departamento de Justicia. William Marrero dice que a quien dejó esa noche es al señor Jesús Genaro Camacho, a quien él recuerda haber visto antes de irse. El señor Jesús Genaro Camacho dice que fue William Marrero. ¿Por qué existen estas incongruencias y qué le dice entonces su cliente? Genaro siempre, siempre nos ha informado que ese extremo, quien lo haya dicho, es falso. Genaro nunca ha dicho. No puede haber ningún documento ni en la Policía de Puerto Rico ni en el Departamento de Justicia que diga que Genaro dijo que quien se quedó esa noche allí fue William. No puede haberlo. Y yo le creo a este joven. ¿Puede o contemplan tanto usted como el ingeniero Camacho realizarse las pruebas de polígrafo con un agente del FBI? Con mucho gusto. Ahora bien, de la forma que fuese necesario y sin que se torne en un espectáculo, a mí me gustaría que el que desee y que tenga duda de que las pruebas de polígrafo y los resultados que se le hicieron a Genaro, que de hecho no es ingeniero, no, que no es ingeniero, se les realicen por quien quieran hacerse, donde quieran hacerse y bajo el régimen y condiciones que se deseen hacer. Yo tengo plena confianza en que las pruebas de polígrafo y los resultados que hay en este caso son confiables. Si se le llegan a radicar cargos a su cliente, ¿de qué manera ustedes van a aprobar que él es inocente? Porque usted diría y él dice que es inocente. Definitivamente que hemos venido trabajando desde el mes de octubre, desde finales de octubre, con este asunto. Hemos ido recopilando información tanto verbalizada por personas como por documentos, como a través de documentos, que en su momento nos permitirían, si es que le sometiesen cargos a este joven, demostrar su inocencia. ¿Y el señor Jesús Gídero Camacho ha vuelto a ser citado? No, no. El joven siempre está dispuesto, como lo ha estado durante todos estos, durante todo este tiempo, a comparecer, a donde se le cite, a comparecer, a la hora que sea y con el propósito que sea.